Arranca un nuevo curso académico en Rusia y lo hace con la llegada de un polémico libro de historia en el que denuncian los expertos, se distorsionan los acontecimientos, se falta a la imparcialidad y se justifican las últimas acciones del país. Un intento descarado, claman los activistas por los derechos humanos, de adoctrinar a los escolares rusos. El nuevo libro de texto de la historia La historia se escribió en un tiempo récord. Sus autores no ocultan en absoluto la orientación ideológica del mismo. No son estos los únicos cambios. A partir del 1 de septiembre, el módulo de formación militar inicial vuelve a las escuelas, siendo obligatorio en todos los centros educativos del país. Entre otras cosas, el programa enseña a los menores a utilizar un fusil Kalashnikov.